Música 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 La presente no se quedó seguiendo, chafámele, ya vamos a decirlo nosotros, amigos, chile, 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 chile. Es una mujer bonita Y en mi letra del tiempo Seguí por ocho meses Y a veces me saqué yendo Cuando háblate de amor No te hagas sufrir tanto Tú dices que a otra es que era Víctor de Dios me perdió En mi letra del tiempo Quiero morir en el amor Y así mi hijita Yo creo que te amo tanto Yo no llamo tus palabras No te hegas sufrir tanto No te hegas sufrir tanto Tú dices que a otra es que era Víctor de Dios me perdió Y así mi hijita Víctor de Dios me perdió No te hegas sufrir tanto Y así mi hijita Yo no te hegas sufrir tanto Yo no te hegas sufrir tanto Yo no te hegas sufrir tanto Oí, yo no me perdió Gracias.